... Pues me alegra mucho esta tarde, lluviosa, un poquito complicada de llegar a la Cámara de Diputados, saludarlos a todos, verlos, conocerlos y agradecerles entrañablemente que hayan dedicado este tiempo para venir a escuchar, a conocer a la autora del libro y escuchar a los que estamos hoy aquí para compartir parte de la obra de la maestra Asunción García Samper. Gracias por ver el video. Ecatepec tiene una connotación el día de hoy para estos tiempos. De alguna manera, pues que llama la atención en el sentido de que se nos ve fuera de Ecatepec en un sentido negativo. Y eso a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho y por esa razón he tratado de acercarme con personas, pues artistas, intelectuales y creativos como los compañeros que me están acompañando el día de hoy en esta mesa, que alcanzo a ver en ellos la misma preocupación que tengo yo. Bueno, pues estamos trabajando por rescatar parte de la cultura que nos pertenece y más porque somos ciudadanos y somos residentes del municipio. Hoy en día hay asociaciones que igual están preocupadas por este municipio y estamos trabajando por ejemplo en la mano y igual miembros del patronato y para que se dé un cambio en el municipio, que ya no se hable de tanta violencia. Estamos cansados de la violencia. Por eso es que estamos trabajando, los invitamos, igual ahí vamos a tener unos eventos. Solamente quisiera decirles que el patronato, amigos de Teclo, es una asociación civil que coadyuva para el fortalecimiento, el fomento y la difusión de la cultura con cualquier persona, con cualquier otra asociación, para trabajar sobre todo en Ecatepec, que es de donde somos nuestros nativos de Ecatepec. Diputada Almadelia Navarrete, además de ser parte del patronato, hizo posible la adjudicación del ISO. Gracias, diputada. Gracias. Nos alcanzamos a dar cuenta la magnificencia de esta zona, el honor que tenemos de vivir, los que vivimos ahí, en esa zona, y estar en un lugar lleno de historia y que a lo largo de este tiempo ha permanecido, se ha rescatado a través de personas valiosas, repito, como la autora Asunción García Samper. Esta gran mujer, Mariana, de honor Xuchimaxin, que fue esposa de Cuauhtémoc, que tuvo un hijo. Este hijo, que está reconocido por dos documentos, que reconocen que es hijo de Mariana Xuchimaxin y del señor Cuauhtémoc. Por ahí también se habla de una hija que se casó con el señor de Xochimilco. No hemos podido sustentarlo bien, lo mencionamos, porque hay documentos que la mencionan. Quiero comentar que Mariana de honor viene de dos líneas muy importantes, que es del señor Clacaelen, el gran estratega, y también del señor Montezuma. Era nieta del señor Montezuma I, después el viejo, y hija del señor Montezuma, el joven. El visibilizar que una mujer pudiera haber tenido un puesto de gobierno, de decisiones, de representación, en el siglo XVI, era algo impensable. A través de este libro nos daremos cuenta que algo así sucedió en el siglo XVI. Entonces, el Catepec es un centro muy importante. Bueno, cuando muere Montezuma, encarga a Hernán Cortés a sus tres hijas, la frisca es una de ellas, y les dan las encomiendas a las más grandes, a Catecuispo, Isabel, y también a Mariana de honor. Qué terrible lo que quiso hacer Hernán Cortés con Catecuispo. Ante dos franciscanos, la violó, para que el hijo, producto de esa violación, fuese el heredero de México Tenochtitl. Y por eso le niega, le niega identidad a la familia de los Benzlota, Austria-Cortezuma. Don Diego, hijo, legítimo, y el único reconocido, ¿sí?, de el señor Catecuispo. Pero Hernán Cortés tenía que ocultar todo eso, porque quería que su hija fuese la señora de México Tenochtitl y, por lo tanto, él el gobernador. Y se iba a emancipar a España. Por eso se dio después todo el movimiento de los encomenderos, y a él se lo llevaron a España. Qué interesante, que Mariana Leonor, ¿sí?, la coloca en Catepec, pero no nada más por circunstancias, nada más, no, 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 porque le correspondía. Ella era la princesa de Catepec. Mariana Leonor Tuchimachi es una mujer de su tiempo, siglo XVI. La mujer en la época prehispánica, queridos amigos, era muy respetada. Tanto la mujer en el hogar, ¿sí?, y la mujer dentro de la política. Es toda la región de Catepec, donde está parado el famoso Cholo. Aquí es un frango del siglo XVII, donde está la laguna de San Cristóbal, el Alvarador y el lago de Tesco. Están los pueblos, están la carretera Santa María y Santo Tomás, Sonauta, está Venta de Catrio, está San Cristóbal, Santa Clara, Santa María y San Pedro. Esta fotografía la tomé yo en 1988, cuando tuve el Congreso de la Región de los Ángeles, el primero allí, allí nació el Congreso. Y después fueron unos restauradores, la quitaron, porque hicieron, dejaron la última pintura, son tres pinturas, esta desapareció, y la que está actualmente aparece en México, en Águila, y atrás el Espíritu Santo, la conquista, siempre la conquista. Santa María y Chico, la que está en lo más hermoso que yo haya visto. Tenemos una influencia de los jesuitas con esta imagen, esculpida, y se encuentra arriba. La arriba del ocular octogonal, es una hermosísima, nos llama arquitectura platelesca. Casi todas las iglesias de Catepec tienen ese sabor platelesco y barroco. Pero también pido que se respete a la comunidad y a la gente, porque ahí se robaron tres cuadros, igual que en San Lucas Colón. Por allá hubo una persona, y bueno, yo tengo el nombre y coincide en ambos pueblos, que llevó un restaurador, se llama Angélica de Galicia Gordillo, la corrieron del pueblo de Santa María. Pero dicen que ahí desaparecieron tres cuadros, y que se los llevó, igual que en San Lucas Colón, que también pasó con los mismos personajes, y no aparecen los cuadros. Yo creo que el Instituto de Antropología tiene que hacer algo para que esos cuadros vuelvan a casa. Entonces, los invito a que visiten estos bellísimos pueblos. María, la hermana de don Carlos, estaba casada con un noble secundón de Chiconautla, y tuvo hijos. Y uno de los hijos de don Carlos, del psicotorrino de don Carlos, fue el que fue a acusar a don Carlos de que quería rescatar de nuevo, la forma de adorar a sus dioses, que no son dioses, actualmente a los que están llamando a los dioses, porque no tenían más que esa mente, era un culto a la naturaleza. Lo importante es que ya tienen que gobernar una dualidad de diferentes grupos en todo su territorio. administrar económicamente, políticamente, y que fue un trabajo tremendo, y estar lidiando con los españoles también. No era cualquier cosa, porque su marido tenía toda esta formación europea, tan contradictoria que nos ha dado durante cinco siglos a las mujeres mexicanas, de lo que nos estamos manipulando. porque realmente ya libros como este no van a encontrar. Es una recopilación de muchos años de la maestra Asunción Samper, prácticamente un poquito más de siete años. Entonces creo que es importante que lo lean. El respeto mutuo del hombre y mujer como seres humanos. Muy buenas tardes, su servidor, Ángel Jaques, presidente del grupo ecologista, y miembro también de Amigos del Teclo, Asociación Civil. Felicitar a la maestra Asunción, y también a la diputada, gracias por la invitación, gracias a todos los amigos del Teclo, que estamos haciendo un esfuerzo precisamente para retomar estas cuestiones culturales en nuestro bello Catepec. Y hay muchas cosas que próximamente los vamos a difundir. No se olviden también de nuestra sierra de Guadalupe, que también hay muchas cosas bellas, y hay muchos vestigios arqueológicos que se tienen que conocerlos. Gracias, buenas tardes.